Luis Muller señala que la revocatoria se ha hecho mucha cosa acá en Lima, pero en provincia es algo normal que se hace a cada rato simultáneamente, ¿no? Sí, está muy mal. El hecho de que se haga normalmente con mucha facilidad no quiere decir que esté bien. Pero la ley es la ley, entonces Susana Villarán ha dicho muy bien, vamos a la revocatoria, y me parece muy bien que se vaya a la revocatoria. Y muy bien que hagan política para mostrar que lo que han hecho está bien o que los otros demuestren que está mal. Esa es la democracia. Y ustedes que los otros pues que consigan las firmas de buena manera. El MOEF también logró conseguir firmas un montón. Pero por supuesto, y seguramente que tiene muchos simpatizantes. Entonces tiene que competir. La democracia significa un sistema de competencia. Entonces, póngase las pilas y comienza pues a competir. ¿Y lo que dice el señor Sionmi de poder dar una oportunidad al MOEF si se democratiza? ¿Usted lo estaría de acuerdo? Perdón, Montito. No nos pongamos en el caso si es que el día en que se democratice vamos a discutir eso. ¿Para qué diablos anticipar las circunstancias? No tiene sentido ponerse a hablar de esa cosa. Están aterrados porque en las universidades hay el MOEF. ¿Qué cosa es? ¿Un descubrimiento? Toda la vida he estado sendero ahí. Y va a estar. Entonces, los que se consideren democráticos que se organizan y combatan pues a esa fuerza. Tienen un aire de familia, claro. Autoritarios, las cosas se hacen de arriba para abajo. Y si es que no te gusta, Yoshiyama dice que este es un gobierno que le falta látigo, ¿no? Uno dice que los otros no van a decir lo mismo. Que ellos van a latiguar pues a la gente para que vayan a los campos de concentración. Hay un aire de familia entre los dos. Ambos son autoritarios, totalitarios, con mentalidades, con organizaciones jerárquicas en las que en la cúspida hay un hombre al que se le presta culto. Ese hombre desaparece y desaparecen ellos. Gracias. Gracias. Gracias.